Culpa a los gobiernos de la oposición o los estados que son gobernados por la oposición, también un poco para tratar de decir que él no es responsable. Nuevamente, vamos a ver cómo habla de los gobiernos, de la oposición y de la seguridad y la violencia en esos estados. Vamos a ver. En Querétaro no hay el consumo que hay en Guanajuato. Es dos elementos. Y un tercer elemento es que en Guanajuato se dejó crecer en mucho tiempo. ¿Podría decir que ese es un narcoestado? No, no quiero así decirlo, porque no es un asunto partidista, estamos nosotros ayudando en Guanajuato y vamos a seguirlo haciendo, porque me preguntas eso, yo te puedo decir que en Guanajuato es donde tenemos más cuarteles de la Guardia Nacional y estamos ayudando y en esto no tenemos diferencias con el gobierno del Estado, porque es la seguridad del pueblo. ¿Y a las familias de las víctimas, qué les dice, presidente, de los desaparecidos, de las personas asesinadas, de estas mujeres? Seguimos buscando a desaparecidos y que no hay impunidad y que vamos a seguir haciendo justicia y que además lo hacemos todos los días como nunca se había hecho en México. Bueno, pues no podemos esperar más de López Obrador echándole la culpa a todos los demás. Guanajuato es un lugar en donde él dice que por el consumo, que porque se dejó crecer el consumo, porque los valores familiares, porque hay muchas maquilas, entonces que también los trabajadores y los jóvenes se están drogando. Una de las cosas que quiero mencionar primero es que habría que encargarse y ayudarle un poquito a echarle la mano a las mujeres en términos familiares, que las mujeres tienen que salir a trabajar, que no tienen donde dejar a sus hijos, que les pagan menos. Gracias a este gobierno. Que una mujer sale a trabajar y regresa a su casa y le dan una golpiza o si va caminando por la calle a lo mejor se la llevan y le hacen cosas terribles, etc. Pero no sucede solamente en Guanajuato. Entonces no se vale decir que porque es un gobierno panista, entonces ahí suceden cosas. También en Querétaro, según el ENEGI, el peor lugar para caminar en la calle para una mujer es en la ciudad de Querétaro y pues también es de la oposición. Pero la semana pasada vimos en las mañaneras el tema sobre Chihuahua porque apareció muerto el chueco, entregado por el propio narcotráfico. Y es el tema de los sacerdotes jesuitas que asesinaron, que no se sabía nada. Él platica lo que dice que ya sabía pero no nos podía contar. Y la verdad es que él sabe, él reconoce, hablando de lo que estamos platicando sobre el Departamento de Estado y lo que te platiqué la semana pasada de Bonampak. Él sabe dónde están los cárteles, dónde están los delincuentes. Sí están bastante enterados en dónde están, pero lo dejan pasar. Y critica a uno de estos sacerdotes cuando lo ajusticiaron, porque así dice el presidente, ajusticiaron al sacerdote, cómo el sacerdote conocía al chueco. Y se refiere a él, claro que el sacerdote conocía a los grupos criminales, etc. También sabemos que el presidente saluda a la mamá del chapo. Entonces, esta relación con el crimen de que en Guanajuato es la oposición, pero aquí, digo, en otros estados no, pero lo vemos a él saludando a la mamá del chapo, dándole chance a Ovidio a que se vaya, etc. No se puede reducir a un gobierno de oposición. Te quería dar todos estos ejemplos para platicarlo. No, no, de acuerdo. El tema aquí es, si el presidente dice que en Guanajuato es el estado donde más cuarteles de la guardia hay, y es también el de más violencia, pues algo se lo tiene que adjudicar. Él no va a decir que su política está mal. Él va a decir que es que en Guanajuato están consumiendo más drogas. No sé de dónde saca eso, por qué, o por qué no lo demuestra para tal caso. Yo dudo que eso sea así. Más bien, la política del presidente pues no funciona. Y ese es el mejor ejemplo. Él mismo te lo está diciendo. Él mismo lo está poniendo ahí para discusión de todos. Aquí es donde más cuarteles de la guardia hay y la violencia está ahí. Y cuando, además, ya vemos, y ya sabemos, las preguntas de la primera fila que suena a modo para el presidente, le tiran un centrito y le dicen, oiga, presidente, entonces Guanajuato es un narcoestado, ¿no? Y entonces el presidente, bueno, no, porque entonces nosotros estamos cooperando ahí. En fin, toda una forma de el presidente tratar de evadir la responsabilidad, en concreto en la seguridad, y de cómo hay una política fallida que no tiene que ver con si gobierna el PAN, el PRI, o el PRD, o Morena, o lo que sea. No, porque, perdón que te interrumpa, por ejemplo, Yucatán, ¿no? No, gobernado por el PAN. Sí. Y es en donde menos índices hay, ¿no? ¿Por qué no pones ejemplo? Pero nunca te va a decir que ahí, qué tiene que ver con el consumo, por ejemplo, ¿no? No sabe. O sea, el presidente no sabe. El chiste es, algo tiene que ser lo culpable. La política, no. Y alguien le va a decir, presidente, ¿qué decimos? Pues di que están consumiendo más drogas. Pues eso, y ya, ¿no? O di que se pelean por la gasolina. Lo que sea. Siempre va a ser así. Sin pruebas, sin nada, sin evidencia de nada. Y creo que esa parte del presidente, pues no, simplemente no la va a asumir. Mejor dejémoslo de lado. Dice que no es político, que no es partidista. Bueno, claro que sí. Cuando dice Querétaro o Guanajuato, pues claramente es partidista. Y claramente lo vamos a ver ahora más frecuentemente conforme se acerquen las elecciones. El presidente va a ser todo partidista. Y la conferencia de prensa es partidista. Bueno, porque se confundió con gobernar, con estar en campaña, ¿no? Pues sí, así lo hace, ¿no? Entonces, bueno, la eterna campaña de este señor. Y bueno, pues no nos va a quedar de otra más que verlo todo lo que falta de este año y el siguiente, porque pues también hay elecciones en México. Nada más faltan como 350 conferencias, no es tanto. No, bueno. Entonces, ya mero. ¡Gracias!